A vos querida Anabela Gracias Anabela, conmigo tan buena, vivo agradecida, vos sos la primera, gracias Anabela, yo te quiero mucho, soy su hermano vato y amo mi carrera A los que quieran cantar, una idea les voy a dar, si quieren ser como yo, tienen mucho que estudiar Yo tengo muchos contratos, para bailar y cantar, y cuando me quede tiempo, yo me vuelvo a enamorar Gracias Anabela, conmigo tan buena, vivo agradecida, vos sos la primera, gracias Anabela, yo te quiero mucho, soy su hermano vato y amo mi carrera